les va a hacer mucho sentido, ¿no? La última actualización de este documento es del año 2018. Se encuentra, se tiene la versión en español y en inglés. Está directamente en la página de la OMA. De igual forma, nosotros con gusto mándanos un correíto y nosotros se los podemos proporcionar. Va a ayudar mucho en la implementación de su certificación. Entonces, ¿qué tiene este documento? Como les comento, viene detallado qué es lo que debe de seguir un operador económico autorizado para arrancar, ¿no? Te dice o de manera general les comento, se tiene que establecer una serie de requisitos para poder solicitar este programa, ¿no? Obviamente, las partes que se vayan a sumar deben de ser partes confiables, ¿no? O sea, este programa es enfocado a la seguridad de la cadena de suministros y por lo tal, quien tenga el beneficio de esta certificación tiene que cumplir ciertos requisitos apegándose a las legislaciones locales de cada país, ¿no? Entonces, algo que caracteriza mucho al marco SAID se dice que tiene tres pilares, ¿no? Tres pilares de actuación. Uno, el primero es el aduana-aduana, el otro es aduana y las empresas privadas, y el tercer pilar es aduana y las autoridades nacionales internacionales e internacionales, ¿no? Entonces, por medio de estos actores es cómo se va a obtener o cómo se puede implementar un programa de operador económico autorizado. Se mencionan los estándares mínimos que las partes deben de seguir para poder implementar este programa. No quiere decir que sean los únicos, sino, como les comento, son los estándares mínimos de seguridad, ¿no? Y también se establece que las partes que sean, pues, acreedoras a esta certificación, pues, se deben de tener un beneficio, pero así como tiene un beneficio, también se deben de dar, pues, unas obligaciones, ¿no? Queremos, este, se busca que este programa, pues, sea un programa fuerte, ¿no? Entonces, sí tenemos que hacer que las partes que sean, pues, que son miembros, tomen con seriedad el programa. Entonces, sí se comenta de que sí les vamos a dar beneficios, pero así como beneficios, les vamos a dar obligaciones, ¿no? Entonces, es un documento muy amigable. Yo los invito a, de ser posible, ahorita anoten o mándenos en el chat que se los mandemos para que puedan empaparse un poquito más de este contexto internacional del operador económico autorizado. Y, ¿por qué, por qué decimos o por qué es importante que las partes involucradas en la cadena de suministro se puedan subir a esta certificación? O sea, ¿cuál es la importancia de ser un operador económico autorizado? Como punto número uno, nosotros lo vemos como una oportunidad de negocio. Es decir, no me dejarán mentir que ahorita muchas partes involucradas ya nos están pidiendo la certificación, ¿no? En unos casos nos piden CitiPad y OEA en caso de que se pueda certificar. Y, Karen, no veo... ¿Se cambió la pantalla? Bueno, yo sigo platicando, pero... Ah, ahí está. Gracias. Nos están pidiendo las partes que nos certifiquemos, ¿no? Ya sea en OEA y CitiPad, dependiendo de nuestro giro y si somos aplicantes, pues podernos certificar, ¿no? Incluso muchas veces no podemos calificar, no podemos ser... No puedo acceder a una certificación de OEA o no soy tampoco elegible para una certificación de CitiPad. Nos ha tocado el caso de que, ok, no puedes certificarte, pero sí te pido que sigas estas medidas de seguridad. Entonces, ¿por qué lo vemos como oportunidad de negocio? ¿Por qué? Porque ahorita nuestros clientes más importantes ya nos están exigiendo que nos sumemos a estas certificaciones de seguridad y, pues, sí se están dando el lujo de que si no las tenemos, pues van a buscar otras partes que sí estén certificadas y nos puedan dar la seguridad de que la operación va a ser segura, rápida. Entonces, otra, ¿por qué es una oportunidad de negocio? Porque así podemos ampliar nuestro negocio hacia partes que soliciten que la empresa esté certificada y podamos aplicar y ofrecer, pues, servicios en más partes, ¿no? Entonces, sí creo que hasta es como una buena estrategia de marketing para las empresas y, pues, está ganando popularidad estas certificaciones. Entonces, es muy bueno contar con ellas, ¿no? Otro punto no menos importante, pues, vamos a tener seguridad en las operaciones, ¿no? Si bien el origen de esta certificación es impedir el contrabando de personas, de dinero, de material no declarado en nuestros embarques, pues, es importante que nuestras operaciones sean seguras, ¿no? Nosotros no queremos tener la posibilidad o, más que nada, bajar el riesgo, porque no hay riesgo cero, es bajar el riesgo de que nuestras operaciones, pues, sean parte de actividades ilícitas, ¿no? Entonces, otra parte es, pues, la reducción de costos, ¿no? ¿Por qué decimos reducción de costos? Si nosotros obtenemos este tipo de certificación, pues, nos dan ciertos beneficios. Estos beneficios, pues, como muchos y el más tangible, pues, estos carriles fast en donde, pues, al reducirnos el tiempo, pues, nos van a reducir los costos, porque de repente por ahí el transportista nos quiere cobrar demoras, que la fila, que esto, entonces, pues, automáticamente se reducen nuestros costos y ya hay algunas certificaciones que ya nos dan un poquito de beneficios más fiscales, que también podamos obtener un poquito de otro tipo de beneficios no físicos, sino ya más fiscales, ¿no? Que la certificación de OEA en México es un poquito más fiscalizada que la de Estados Unidos, entonces, como a esto me refiero con la temporalidad de las mercancías, ¿no? Repitiendo la disminución de operaciones ilícitas, el ser una empresa certificada, como les comento y reitero, me gusta decir mucho que no hay riesgo cero, pero vamos a disminuir mucho nuestro nivel de riesgo para ser empresa o que nuestra instalación sea objeto de algún contrabando o nuestras unidades. Entonces, es importante, pues, reducir esto, porque al momento de una contaminación, pues se pierden muchas cosas, ¿no? Se detiene la mercancía, se detiene la unidad, entonces ya parando, ya se para toda la cadena de suministros y ahí, pues, nos puede generar un poquito de costos y hay otro tipo de problemas, ¿no? Y, pues, ya cerrando con la reducción de tiempos. Como les comento, el tiempo es dinero, ¿no? Entonces, si nosotros reducimos nuestros tiempos y tenemos una operación rápida, pero a la vez segura, pues creo que nuestra empresa va a ser muy atractiva para nuestras operaciones, ¿no? Entonces, estos cinco puntos nos gustó resaltarlo para que nos quede bien claro como por qué nosotros debemos una, obtener nuestra certificación y dos, conservarla. Es algo que me gusta también hacer mucho énfasis porque sí, sí tenemos la certificación y tenemos ya el documento que nos certifica, pero la parte más importante es mantenerla, ¿no? Y mantenerla porque si no la quitan ahí en OEA hasta tenemos que esperar cinco años, ¿no? Para poder acceder. Entonces, sí es importante que los procedimientos que se establezcan en la instalación certificada pues sean funcionales para que este programa se pueda mantener, ¿no? Entonces, ahí recalcando un poquito la importancia de estos programas y para dar un preámbulo creo que de repente no tenemos mucha noción internacionalmente cómo está el programa, ¿no? De repente cuando yo empecé pues a empaparme de estos programas pues yo decía pues que cómo internacionalmente cómo impacta, ¿no? O qué países son miembros o cómo funciona. Entonces, haciendo un poquito de investigación estas cifras las sacamos la OMA una vez al año saca un documento de todos los operadores económicos autorizados. Estas cifras son del compendio del año 2019 todavía no sale el del 2020 de igual forma les compartimos el link de dónde lo pueden de dónde lo pueden acceder y es una lista de todos los países que son parte o que desarrollan un programa de operador económico autorizado, ¿no? Entonces, de los 184 países que son miembros de la OMA 84 países tienen un programa de operador económico autorizado, ¿no? Entonces, ahí si ustedes revisan el listado o en una oportunidad que tengan de analizarlo o de verlo también es un documento muy amable nada más está en inglés pero te detalla cada país miembro qué beneficios dan qué tipos de modalidades tienen cuántos operadores económicos tienen ahorita cuáles son los requisitos como cuestiones muy generales del programa, ¿no? Entonces, está muy interesante pero creo que es importante que ustedes sepan que 84 países actualmente desarrollan este programa y pues la intención es que la mayor parte de países operen este programa ¿para qué? Para que así el día que hagamos alguna operación con puro país certificado pues el comercio va a ser aún más fluido y aún más seguro. Entonces, de estos 84 países vamos a ver cuál es el top 10 de los operadores económicos autorizados, ¿no? ¿Cuáles son los que más operadores tienen, ¿no? Obviamente cada país lo administra de manera diferente hay algunos países que es más fácil obtenerlo otros países un poquito más difícil les pongo el ejemplo claro de aquí con nosotros de CityPad de OEA es más es un poquito más laborioso poder obtener la certificación de OEA del SAT y es un poquito más amigable hablando también documentalmente obtener la certificación de CityPad. Entonces, la siguiente Karen por favor. Aquí les mostramos como los 10 países con mayor número de operadores económicos autorizados, ¿no? Entonces, a lo mejor hay algunos países que ustedes estoy seguro que deben de estar en primer lugar tenemos a China con 33.511 operadores económicos autorizados en segundo lugar se tiene la Unión Europea ¿no? Obviamente pues la Unión Europea es un conjunto de países pero aún así no superan o no rebasan el número de China ¿no? Con 23.640 operadores económicos autorizados Estados Unidos 11.586 digo, recalco que son cifras que están en este documento y hay cifras que por ejemplo la de Estados Unidos está a enero del 2019 y hay otras cifras que están un poquito a junio 2019 entonces ahí es no están todas las cifras acumuladas en el mismo mes del año ¿no? Entonces estas cifras ahorita pues son aproximadas ¿no? Ya veremos cómo sale el compendio del año 2020 pero Estados Unidos ahorita tiene 11.586 después le sigue la India con 2.402 Canadá con 1.633 y aquí seguimos con México aquí en el compendio dice que son 947 pero ya ya han de ser más de 1.100 ¿no? La última vez que estuvimos con personal del SAT ahí en la conferencia de CITIPA de enero traían estadísticas de 1.100 entonces yo esperaría que fuera un poquito más ¿no? Entonces pues México está en el sexto lugar después le sigue Corea del Sur con 832 Marruecos con 468 y Tailandia con 354 ¿no? Entonces yo al ver esta lista de países digo si hay países que sé que iban a estar como Estados Unidos la Unión Europea China pero al ver en la lista a Marruecos es como a mí me da a pensar como bueno hay países que no están tan desarrollados pero le están poniendo énfasis en este tipo de programas ¿no? Entonces el programa se puede adaptar a cualquier tipo de país y lo importante es seguir los estándares mínimos de seguridad ¿no? Yo revisando este compendio vi que por ejemplo Qatar tenía un operador económico autorizado ¿no? Entonces wow o sea son países que están implementando su programa y ahí van poco a poquito ¿no? Entonces eso es lo importante ¿no? Que los países decidan y lo empiezan a implementar para que en un futuro en lugar de esos 84 pues ya que todos los países de la OMA estén en este programa de operador económico autorizado ¿no? La siguiente ok esto es una una pequeña tablita que les hicimos para que vean un poquito las diferencias o ver qué sí o qué no o ver qué no tipo de beneficio ofrece en ciertos países ¿no? Entonces por ejemplo aquí pusimos algunos beneficios de los más conocidos como lo es por ejemplo el primero el carril fast ¿no? De México pues tiene sus carriles express a la importación Estados Unidos su carril fast y pues también Canadá ¿no? Pero en el compendio no te dice que ni la Unión Europea ni China ni Corea tengan un carril un carril fast ¿no? Entonces esto habla de que ellos adaptaron lo que dice el marco 6 de acuerdo a sus necesidades y a las a las legislaciones ¿no? de cada país por ejemplo aumento de la temporalidad de las mercancías digo por el tipo de programas que tiene México pues es un beneficio que ofrece las empresas certificadas ahí con la temporalidad de las mercancías a 36 meses todos los países que tenemos aquí de ejemplo tienen un reconocimiento mutuo y la reducción de inspecciones al momento de que nos toque algún reconocimiento aduanero pues vemos que todos los países lo tienen menos la Unión Europea ¿no? Entonces a lo mejor son beneficios que los países están próximos a implementar pero por lo pronto lo que según dicen los compendios no se están aplicando ahorita ¿no? Entonces vemos que son no para todos los países se van a acomodar todos los beneficios y son totalmente diferentes para cada para cada pues cada país ¿no? Entonces esto lo van a poder encontrar en este documento del año 2019 y de ser posible y tengan una chancita lo puedan checar y la verdad está muy muy suave porque aparte de que tienen los países que tienen OEA tienen los países que están desarrollando su programa tienen los países que tienen acuerdos de reconocimiento mutuo y qué países ¿no? Entonces te arroja la verdad cifras muy interesantes ¿no? Y a partir de aquí los voy a dejar con la licenciada Karen Anaya ¿no? ¿ahí ya me escuchan? ¿sí? ok perfecto muchas gracias buenas tardes a todos continuando un poquito pues con lo que con lo que estábamos comentando con la licenciada Carla entrando un poquito al tema ya del reconocimiento mutuo ¿no? yo creo que varios hemos escuchado acerca de los acuerdos de reconocimiento mutuo existen varios tipos dependiendo del ámbito en que se trate ¿no? también existen acuerdos de reconocimiento mutuo para los programas operador económico autorizado ¿no? entonces ¿qué es un reconocimiento mutuo? prácticamente es una autorización una decisión en la que ambos programas pues se reconocen entre ellos mismos se validan acuerdan que al tener los mismos objetivos los mismos estándares pues entonces saben que tiene validez su contraparte ¿no? entonces a lo mejor entre las aduanas o entre los programas se dan ciertos beneficios o les dan ciertos beneficios a las empresas que formen parte de estos programas que están dentro de un acuerdo de reconocimiento mutuo ¿no? en los documentos que mencionaba hace un momento Carla nos establece pues que tienen que tener ciertos elementos el acuerdo de reconocimiento mutuo ¿no? por ejemplo la compatibilidad con el marco SAFE ese es uno de ¿sí me escuchan bien todos? creo que vi por ahí un comentario de que yo sí te escucho bien Karen pero nada más las personas que estaban escuchando hay un poquito distorsionado que nos puedan confirmar que ya están escuchando un poquito mejor ahí en el chat sí creo que sí ok veo comentarios de que todo bien sí ya todo bien gracias Karen son los gajes del oficio por el internet ya sé entonces pues uno de los elementos es la compatibilidad con el marco SAFE como mencionaba Carla hace un momento todos estos operadores todos estos programas se derivan del marco SAFE por lo tanto van a tener los mismos objetivos van a ser muy parecidos en cuanto a pues en cuanto a estándares en cuanto a requisitos obviamente dependiendo de variando un poquito de país a país pero teniendo siempre como este mismo background otro elemento sería pues la legislación en la que va a estar establecido el programa esto va a hacer que cada programa sea pues legal sea válido que no sea cualquier programa que alguna parte implementó sino que realmente esté establecido en la legislación aplicable de país a país también pues van a tener un plan de acción completo un plan de implementación o sea a lo mejor poniendo el caso muy específico que yo creo que todos vamos a identificar pues es entre los programas CityPad y OEA los Estados Unidos y México en este caso pues cada quien tiene sus reglas muy específicas de aplicación de implementación pero están bien establecidas están legalmente establecidas entonces ese es otro de los elementos y el otro elemento pues es la aplicación de estándares homogéneos o uniformes los que por ahí ya han trabajado tanto con OEA como con CityPad yo creo que se habrán dado cuenta que hay muchos estándares muchos requisitos de procesos de seguridad que se repiten que son homólogos que pueden estar en cumplimiento con un proceso pueden cumplir con las dos certificaciones no es por esta misma razón ese reconocimiento mutuo nos puede dar ciertos beneficios como empresa por ejemplo si yo soy CityPad y el año pasado vino a visitarme CityPad y yo quiero aplicar para la certificación OEA pues yo simplemente les digo que soy CityPad y que la autoridad ya me visitó los últimos tres o cuatro años entonces OEA nos va a tomar por válida esa visita y ya no nos va a visitar ese es un ejemplo de un beneficio que podemos gozar las empresas gracias al acuerdo de reconocimiento mutuo también simplemente con otros países con los que también se tiene el acuerdo perdón son por ejemplo Corea ahorita los vamos a ver más más a fondo Israel etcétera a lo mejor con ellos no vamos a tener tanto tanto contacto este pero si me escuchan bien yo si ok muy bien es que como que se me daba y ya no sé perfecto gracias a lo mejor con ellos no va a haber tantos beneficios tangibles como ese en específico que pues con Estados Unidos somos vecinos entonces hay mucha comunicación pero con otro tipo de países a lo mejor nuestras importaciones que vengan de ese país y si utilizamos ciertos ciertos identificadores esas operaciones con esos países que existe acuerdo de reconocimiento mutuo pues van a tener más facilidades a lo mejor van a tener menos inspecciones ya dependiendo de cada acuerdo de reconocimiento mutuo va a variar pero si vamos a tener ciertos beneficios con esos países entonces para solicitar el acuerdo de reconocimiento mutuo muy específico entre OEA y CityPAT en CityPAT casi todo es a través del portal entonces si queremos que CityPAT comparta información de nuestra certificación con México simplemente a través del portal nos vamos a nuestra cuenta de CityPAT en la parte de CityPAT account nos vamos a la pestaña de internacional y aquí le decimos no yo estoy de acuerdo en doy mi consentimiento de que se haga este acuerdo de reconocimiento mutuo con México bueno en este caso podemos seleccionar a México pero también está la Unión Europea Israel Taiwán todos con los que tiene acuerdo Estados Unidos entonces esta es la manera en la que le vamos a permitir a CityPAT compartir información ok con México o con OEA se hace de un inicio a través de la solicitud de primera vez nuestra certificación OEA ahí vamos a decir si somos CityPAT o no vamos a dar información de nuestra de nuestra certificación y les vamos a autorizar a que ellos compartan información y si ya somos certificados y al momento de solicitar no lo hicimos pues después se puede dar esta autorización por medio de escrito libre ok entonces siempre hay maneras el caso es estar siempre en comunicación con nuestro especialista para compartir esa información porque a lo mejor al momento de solicitar una certificación yo no contaba con la otra pero ya me llegó o a lo mejor tengo planeado tengo programada una validación de una de las dos autoridades y antes de eso ya me visita la otra autoridad la contraparte entonces pues me puedo ahorrar una de las dos visitas y ellos me hacen válida la de su contraparte entonces esta es la manera de solicitar el reconocimiento mutuo entre ambos programas ahora entrando un poquito en el tema de CityPub y la actualidad del programa como bien decía Carla el dato oficial más reciente con el que se cuenta nos dice que tenemos más de 11.500 miembros sin embargo pues CityPub es un yo creo que el programa más conocido me atrevo a decir como decíamos es el que más empresas identifican pues Estados Unidos a nivel mundial como pues es uno de los países con mayor comercio internacional entonces al ser de los programas más famosos pues tienen bastantes aplicaciones yo sí estoy casi segura de que han de ser más miembros actualmente pero son las cifras oficiales que tenemos hasta el momento también otro dato oficial de su página web del programa es que el 54% del valor de las mercancías importadas a Estados Unidos son a través de miembros CityPub o sea de todas las mercancías que se importan hacia Estados Unidos de ese valor el 54% se importó por miembros de CityPub entonces tiene bastante bastante poder bastante este valor el ser un empresario reconocido el programa ellos tienen 12 acuerdos de reconocimiento mutuo con sus modalidades ellos pueden o otorgan la certificación a empresas de otros países en específico Canadá y México que somos los que estamos en el en el en el T-MEC ahora este entonces también tienen esa facilidad o sea también tienen ese acercamiento a México y a Canadá otorgando ciertas modalidades para certificarse algo que por ejemplo OEA no tiene bueno que muchos programas OEA no no tienen entonces si tienen acuerdos de reconocimiento mutuo incluso van un poquito más allá en certificar empresas de sus países vecinos no no todas no todas las modalidades esto también es muy importante lo vamos a ver es más al futuro como decía Carla todos los miércoles vamos a estar hablando de este tema vamos a ir profundizando más pero si me escuchan verdad si si muchas gracias ok muchas gracias si entonces lo vamos a ir viendo más más a detalle pero si si se nos se nos hizo importante mencionar este este tema de las modalidades no no todas las modalidades en México se pueden se pueden certificar CityPath son únicamente de momento transportistas este y empresas manufactureras no por ejemplo agencias aduanales almacenes no no existe una modalidad desde México para la que puedan aplicar no simplemente los brokers americanos para ellos dentro de Estados Unidos si existen modalidades entonces hay que hay que poner mucha atención a esa a esa parte porque también por ahí nos ha tocado que empresas de guardias de seguridad en México dicen que son CityPath pero pues realmente a lo mejor están están este capacitados a lo mejor están en cumplimiento de ciertos procesos pero para ellos como tal no existe una modalidad para certificarse ¿no? aquí en México y bueno ahorita CityPath se encuentra en formación los que están a lo mejor son aplicantes o ya están certificados creo que han han notado ahí este bastantes correos bastante revuelo ahora con el CityPath 2020 eso de transformación que empezó en el 2018 continuó todo el año pasado se estuvieron dando este capacitaciones y y distinto distintos pues materiales para que las pudieran aplicar los nuevos los nuevos criterios aquí lo que pasa es que CityPath casi casi desde su creación no había tenido una actualización y ustedes saben que pues las organizaciones criminales siempre están actualizadas siempre están viendo maneras novedosas e innovadoras perdón de lograr sus propósitos entonces CityPath vio esa necesidad de actualizarse también de de ver cómo podían mejorar y se encuentran ahorita pues en en ese proceso ¿no? de hecho este lunes primero de junio se se habilitó nuevamente el portal la parte del perfil de seguridad en el portal entonces después de tres meses ya nuevamente es posible para las empresas nuevas pues aplicar aplicar desde cero o para los que están en en renovación pues actualizar su perfil ¿no? ya es posible a partir de de lunes pasado entonces bueno ¿cuál es la actualidad del programa OEA? como mencionaba Carla la cifra oficial tenemos son aproximadamente 1100 la oficial así publica 1052 pero pues seguramente ha crecido ¿no? desde 19 de momento ha habido una habilitación paulatina de trámites por medio de BUSEM relativas a OEA en las reglas generales de comercio exterior hay muchos trámites que se establecen que deben presentarse a través de BUSEM pero de momento únicamente está habilitado las nuevas aplicaciones o las nuevas solicitudes y las renovaciones los avisos de momento avisos de modificación y ese tipo de cosas todavía se deben hacer de manera presencial ¿no? entonces poco a poco paulatinamente se han ido habilitando estos trámites por la ventanilla única pero pues sí hemos notado por ahí algunos problemitas ¿no? incluso con empresas han tenido renovación y han tenido que optar por el plan de sentarlo físico ¿no? entonces ahí vamos poquito a poquito y bueno se cuentan con ocho acuerdos de reconocimiento mutuo de momento ¿no? siete bilaterales que son con Estados Unidos Canadá Colombia Perú Costa Rica Israel Corea del Sur y uno multilateral que en este caso es con la Alianza del Pacífico ¿no? y tenemos cuatro acuerdos pendientes o en negociaciones que es con Hong Kong Brasil China y el Mercosur ¿no? son los que se han quedado así en este envalle hasta el momento no tenemos todavía más información de que ya se hayan firmado entonces pues hasta ahí vamos hasta el momento ¿no? ahora ¿cuáles son las diferencias entre ambos modelos entre ambos operadores económicos autorizados Citipat OEA primero pues Citipat está regulado o está establecido por la agencia CBP ¿no? en el caso de OEA está regulado por el SAT ahorita vamos a ver un poquito más las implicaciones de eso Citipat al momento de enviar la solicitud inicial ellos cuentan con 90 días naturales para darnos una respuesta o emitirnos un requerimiento en el caso de OEA son 120 días hábiles entonces esa primera fase pues es un poquito más larga para OEA ¿no? en el caso de Citipat después de estos o dentro de pero de estos 90 naturales los recibimientos en caso de que ellos noten que no cumplimos con alguno de los requisitos o que les queden dudas o algo así nos pueden hacer requerimientos no hay algo que defina cuántos requerimientos nos pueden hacer entonces esto se puede ir alargando ¿no? nosotros tenemos 60 días para responder el requerimiento y ellos vuelven a tener 90 días para revisarlo ahí es donde se puede alargar un poquito más ¿no? incluso en este sentido Citipat es un poquito informal me atrevo a decir nos ha tocado que de esos 90 días naturales a veces se tardan más hasta 120 o algo así entonces ellos no tienen algo establecido o algo que les dé ese corte de los días ¿no? entonces sí se ha alargado sin explicación ¿no? en el caso de OEA solamente tienen autorizado hacernos un solo requerimiento entonces pues eso puede ser malo puede ser bueno porque si se quedan con alguna dudita o algo pues nos puede llegar por ahí la negativa ya no tenemos más oportunidades y es bueno pues porque a lo mejor logra acortar un poquito el tiempo del trámite ¿no? aquí ellos sí tienen establecido de acuerdo con las reglas generales de comercio exterior que si dentro de esos 120 días hábiles y a lo mejor después del requerimiento y vuelven a los 120 días hábiles después de que diga si no se emite una respuesta se da por certificada la empresa ¿no? entonces ellos sí tienen este corte ¿no? de que nos tienen que dar retroalimentación en esos 120 días hábiles sino pues nos damos por certificados y en el caso de CityPad pues no es así ¿no? en cuanto a visitas de validación CityPad no nos visita para certificarnos nos visita un año después de que nos dio la certificación se llama validación ¿no? por eso hay empresas que son certificadas y hay empresas que son certificadas y validadas ¿no? quiere decir que ya pasó ese año y ya nos visitaron después de eso nos visitan cada cuatro años en el caso de OEA se lleva a cabo una visita inicial antes de otorgarse una certificación nos van a hacer una visita y nos vuelven a visitar aproximadamente también cada tres o cuatro años ¿no? Ahora el enfoque aquí sí es importante también mencionar esta parte ¿no? Como decíamos City Pad está regulado por CBP entonces su enfoque es un poquito más hacia el tema de la seguridad no se meten en otros temas pues fiscales ni nada de eso pero OEA como está regulado por el SAT pues si tienes ciertos requisitos un poquito fiscales de este tipo ¿no? Eso hace que tenga más requerimientos no solo de seguridad sino de documentos que pueden hacer que al no estar en cumplimiento pues a lo mejor tengamos una negativa por ahí ¿no? Y bueno ¿en dónde están establecidos los programas las certificaciones en el caso de City Pad es en el ACTA o el Security and Accountability for Every Port Act y es de 2006 este es el documento más actual y realmente no nos dice mucho en cuanto a las reglas del juego ¿no? simplemente es donde se le da validez y legalidad al programa pero no nos da mucho norte ¿no? También en el caso de OEA está establecido en las reglas generales de comercio exterior y pues están constantemente como ya sabrán actualizándose las reglas y también el perfil de seguridad ¿no? Entonces en ese tema en cuanto a la legislación pues si está un poquito más bien establecido OEA ¿no? Otras diferencias entre los operadores económicos autorizados pues como ya decíamos el proceso de solicitud para City Pat es un poquito más automatizado todavía tenemos un poquito de área de oportunidad ¿no? para ir mejor corando el bus los trámites de USEM hace un momento pues son litos ¿no? piden por ahí recientemente acaban ellos de implementar solicitar la ¿cómo se dice? el acta de se me fue el nombre en la que se establece la empresa ¿no? también nos piden por ejemplo ¿acta constitutiva? el acta constitutiva se me fue ahorita se me borró el tape recientemente están pidiendo las actas constitutivas antes no nos pedían nada de estos documentos ¿no? entonces ya se están poniendo un poquito más exigentes yo creo que sobre todo con tanta empresa fantasma que suele haber en México nos está tocando que piden esto ¿no? pero realmente no piden mayores requisitos documentales en cuanto a OEA pues son más cosas ¿no? es opiniones positivas cumplimiento del IMSS del ISR se van un poquito más allá ¿no? incluso los contratos de arrendamiento de las plantas etcétera ¿no? como mencionaba ahorita brevemente el marco legal para SITIPAT es muy general o sea eso que les mencionaba de los 90 días no hay algo que lo establezca como tal ¿no? seguramente ellos tendrán su reglamento interno pero no hay como unas reglas generales de comercio exterior que nos que nos establezcan todo eso y que nos permitan defender casos ¿no? y en el caso de OEA pues están las reglas generales de comercio exterior que nos ponen súper claras todas las reglas del juego ¿no? eso puede ser para SITIPAT puede ser pues un arma de doble filo ¿no? porque hay muchas cosas que quedan a criterio de nuestra entonces si nos toca un especialista un poquito más buena onda o que entiende mejor el contexto de las empresas mexicanas pues a lo mejor no vamos a tener problema pero si nos toca por ahí un especialista que sea muy estricto o que no tenga mucho conocimiento de la dinámica de las empresas maquiladoras en México a lo mejor nos va a pedir que ya nos ha tocado el caso nos va a pedir cosas que pues no no hacen sentido a la operación entonces como les digo va a depender mucho de nuestro especialista incluso nos ha tocado situaciones en las que hacemos consultas y un especialista nos responde una cosa y otro especialista otra cosa totalmente distinta entre ellos se contradicen entonces eso hace que sean un poquito más flexibles más amigables puede parecer pero pues no muchas veces no nos da mucho norte como OEA que nos dice muy específicamente pues tiempos de vigencia maneras de respuesta etcétera ¿no? por esta misma razón las visitas de CityPath son muy enfocadas en cuestiones físicas en cuestiones de implementaciones de procesos de seguridad y las de OEA son pues obviamente también se fijan en lo físico en lo de seguridad y también en lo documental o sea los procedimientos las evidencias que realmente tenemos todavía mucho esta idea arraigada pero ahora en el en 2020 con los cambios que está sufriendo CityPath estamos viendo que también ya están enfocándose un poquito más en en solicitar evidencias ¿no? antes CityPath todo lo que le decías te creía y físicamente si veía que todo estaba bien pues era suficiente pero ahorita ya en el 2020 pues le aprendió muchas cosas a OEA y también ya ya está entrando en esta en esta situación de pedir documentos ¿no? de pedir evidencias ahora sí que papelito habla y bueno derivado de esto nosotros platicando encontramos ciertas oportunidades de mejora para para estos estos programas ¿no? que se las compartimos a lo mejor por ahí ustedes van a si son son certificados a lo mejor van a detectar otras primero pues que que existiera un mayor acceso de la documentación en la información de la contraparte ¿no? estoy hablando en específico del acuerdo de reconocimiento mutuo porque la comunicación entre ellos es a veces un poquito ambigua se mandan correos electrónicos se hablan por teléfono entre entre sus puntos de contacto pero pues sería sería muy bien que se pudieran como homologar a lo mejor los procesos que existiera una homologación de los portales o una comunicación entre entre USEM y el portal de CityPad a lo mejor ya nos estamos yendo muy al extremo ¿no? pero CityPad y el PIP o Partners in Protection que es el OEA de Canadá ellos sí tienen esa homologación de los portales y tienen cierta facilidad de que si aplicas en un portal por ende o si seleccionas ciertos campos aplicas en ambos o sea al aplicar por uno de los portales tienes ambas certificaciones algo así ¿no? tienen ellos más homologación entonces es una oportunidad de mejora con el acuerdo entre México y Estados Unidos y pues que fuera un poquito más automatizado el proceso de acuerdo de reconocimiento en cuanto a esa comunicación que tienen entre ellos porque muchas veces nos ha tocado que les habla CBP a las empresas y le dicen oye OEA me está pidiendo información de tu certificación pero no se la puedo dar porque no me has autorizado en el portal o viceversa OEA nos manda correos y nos pide a ver pásame tu número de certificación de CITIPAT y pásame tal otra información entonces esto pudiera ser más automatizado pudiera existir una base de datos compartida que ambos pudieran revisar y eso facilitaría mucho este proceso y bueno pues a manera de conclusión como ya mencionamos vamos a ahondar un poquito más en estos temas en los siguientes las siguientes semanas cada miércoles pero en general ya con los cambios del 2020 de CITIPAT hay muchos procesos y hay muchos estándares que ya están a la par con OEA ya están casi casi que homologados va a ser muy fácil para las empresas implementar procesos de una certificación si ya tienen la otra entonces a lo mejor los cambios van a ser un poquito más de trámite o sea de documentación como ya mencionaba pues de las opiniones positivas del tema de los impuestos este del INSS de todos estos pagos y de todos estos requisitos legales que nos pide OEA pues esos van a ser realmente las diferencias entre las certificaciones pero si es muy recomendable para las empresas pues contar con ambas certificaciones porque si ya estamos estableciendo esa cultura de la seguridad en la empresa pues qué mejor que aprovechar y tener estas certificaciones y aprovechar el acuerdo de reconocimiento mutuo no sé Carla si tú tengas algún otro comentario de conclusión si nada más para para cerrar y poder leer aquí unas preguntitas que estoy viendo en el chat ahorita que decías que ya están muy a la par yo creo que antes de que Citypad hiciera este cambio del 2020 que le empezaron a llamar pues decíamos que Citypad se quedaba atrás como que no establecía o no renovaba sus requerimientos que OEA tenía más requerimientos entonces ya con esta actualización de Citypad yo creo que OEA en algunos puntos ya se está quedando un poquito rezagado como es ahí por ejemplo el estándar de ciberseguridad de Citypad que está no sé Karen cuántos estándares tiene subestándares como veintitantos si algo así está bastante como veintitrés veinticuatro requerimientos entonces está muy bien que estén homologando pero estaría perfecto que fueran siempre de la mano para que no causara ahí como cierta como no sé como disparidad de criterios en ese momento voy a leer tres preguntitas que tengo aquí las preguntas que no alcancemos a responder yo creo que si alcanzamos pues con todo gusto se las vamos a poder responder por correo electrónico la primera de Miguel Guardado como entidad mexicana se puede ser Citypad aunque es un programa de Estados Unidos sí bueno voy a responder la pregunta Karen si se puede certificar con la modalidad de las para las empresas manufactureras extranjeras y para los transportistas de cruce y de largo recorrido son las únicas modalidades que se puede certificar en Citypad las empresas mexicanas hay una pregunta de Aurora Martínez buenas tardes disculpen para OEA una vez que ingresó la documentación cuántas veces me pueden requerir documentación faltante solo una ¿Quieres contestar Karen? sí mencioné hace ratito en una en una diapositiva solo es un requerimiento pero pues luego de que solventamos ese requerimiento pues vuelven a contar los 120 días hábiles del trámite es anteriormente el año pasado eran dos dos oportunidades de requerimiento pero ahorita las reglas generales más actuales es es únicamente uno ok muchas gracias tengo otra esta me parece interesante de Manuel Tejeda buenas tardes disculpen una pregunta en solicitudes de inscripción en el programa para empresas ubicadas en el área de la frontera de Tamaulipas Reynosa y Matamoros ¿saben si por el momento están suspendidas? yo creo que por el tipo de lugares que nos ponen se refiere a CityPath ¿tú qué crees Karen? yo creo que sí se refiere a CityPath y yo creo que va de la mano de lo que nos pasó una vez con un caso de Mazatlán de un cliente ¿verdad? sí hay áreas que adelante Karen sí adelante sí sí CityPath ya nos confirmaron ok perfecto hay áreas que CBP tiene prohibido ¿no? por temas de seguridad les prohíben a los especialistas viajar a ciertas áreas entonces desde que uno envía la solicitud a través del portal muchas veces desde ese momento nos rechazan la certificación porque ven donde estamos ubicados ¿no? entonces el problema es que no existe un listado público de estas zonas peligrosas o críticas por las que no pueden ellos visitarnos ¿no? entonces es importante que antes de pues de aplicar tengamos este contacto con CBP para consultar que fuera de esas áreas prohibidas ¿no? al no poder visitarnos pues no nos pueden validar y no nos van a dar la certificación entonces esta lista cambia constantemente dependiendo supongo que del índice de criminalidad entonces hay que hay que estar revisando ¿no? me me imagino no quiero hablar sin saber pero me imagino que Tamaulipas es una de las áreas este pues críticas ¿no? por ejemplo como mencionaba Carla pues Sinaloa ahorita ahorita es un área crítica la que no pueden visitar entonces no están certificando empresas allá ¿no? hay que consultar directo con sí aquí sí aquí el detalle como comenta Karen es importante como recalcar que lo hagan antes de que vayan a empezar el trabajo porque van a les van a dejar crear la cuenta y todo o sea crear la cuenta en el portal llenar su perfil y el problema es que no no dan fecha de validación y ya de repente recibes un correo de que no se les autorizó a los especialistas ir a esa parte de México entonces sí es importante ¿no? aquí tengo otra pregunta de Nayeli una duda para certificarse como OEA ¿existe alguna revisión en el manual de procedimientos en el proceso de despacho aduanal? sí hay un estándar en el perfil de seguridad que es el SEIS que es gestión aduanera y ahí se ve todo lo el despacho más que nada como en proceso como cuáles son los cuidados que tienen si existe algún proceso automatizado qué documento se requiere entonces también se ve la parte de obligaciones aduaneras cumplimiento entonces sí se ve en la visita de validación del SAT no es un no es un punto de la certificación o del perfil que revisen tan a fondo porque como tal algunos no no son expertos en materia aduanal pero a base de mi experiencia yo creo que también Karen va a decir lo mismo si me ha tocado lo que te revisen que te platiquen cómo es el despacho ver qué agentes aduanales tienes dados de alta en tu encargo conferido te revisan un número de parte y te revisan que lo tengas en tu control de inventarios entonces en este punto pues mi consejo es que sí tiene que estar siempre en cumplimiento y si está sujeto a auditar más no es un estándar que se metan tan a fondo pero pues puede variar por el especialista ¿no? Sí no te pueden hacer un PAMA o esas cuestiones no es una auditoría de comercio exterior es de seguridad pero sí pues como dice Carla a lo mejor se meten a revisar un número de parte o te piden generar un reporte de saldos nada más para ver que si puedas hacerlo ¿no? casi continuando un poquito con Manuel de adelante nos dice entonces que si la recomendación es primero aplicar para OEA y después para CITIPAT por el acuerdo de reconocimiento mutuo sí es una buena técnica porque pues al tener la la visita de OEA pues a lo mejor con eso puedes aplicar y a lo mejor comunicarte con el especialista mandarle tu acta de visita de OEA y a lo mejor por ese lado sí pudiera si pudieras obtener la certificación ok bueno nos vamos con una última de Francisco dice buenas tardes a todos tengo una duda mencionaron que hay requerimientos de CITIPAT que no se utiliza necesariamente el portal eso es correcto bueno los requerimientos de CITIPAT se contestan ahí mismo en el portal si en ese sentido fue la duda si hay requerimientos y si se contestan por el portal si ahí en el portal aparece que la aplicación o que el perfil fue rechazado y ahí nos ponen ellos en los comentarios pues por qué o qué es lo que necesitan ver para autorizarnos para aceptarnos el perfil y ahí por el mismo portal damos respuesta volvemos a aplicar y esa es la manera de responder a los requerimientos en el portal de CITIPAT así es voy a decir esta última pregunta porque ya es la última dice tengo una duda en nuestra última visita a los auditores de CBP nos recomendaron que solo los proveedores críticos transporte, agente aduanal y almacenes se tengan catalogados como críticos ¿cómo podríamos justificar este punto para OEA? bueno para OEA también ellos son proveedores críticos pero aquí el detalle que hay otros proveedores para OEA que deben de ser considerados críticos son algunos de los puntos de la certificación que a lo mejor uno no te lo va a pedir pero por ejemplo te pongo un ejemplo las personas de seguridad la empresa de seguridad es un proveedor crítico para OEA los proveedores de comedor que entran a las instalaciones o los proveedores de limpieza que también tienen acceso a las instalaciones son proveedores considerados críticos entonces ahí en ese sentido pues a lo mejor vas a tener que agregar esos proveedores para estar en cumplimiento con ambas certificaciones ¿no? no sé si quieres agregar algo Karen y ya para despedirnos pues derivado de eso mismo que mencionas yo creo que son son las cositas que decíamos hace rato que va a depender de nuestro especialista a lo mejor un especialista tanto de OEA como de CityPad que va y te visita a lo mejor te dice sí esos están bien que solo sean esos proveedores críticos pero a lo mejor si te toca otro a lo mejor ellos te van a decir no también es crítico el comedor también es crítico el de los guardias este todos los que tengan acceso a tu planta todos ellos son críticos ¿no? entonces son cositas que van a depender del criterio entre uno y otro especialista entonces nosotras siempre pues pecamos de exageradas de exigentes de cuidadosas y recomendamos que pues te vayas lo más amplio posible para cubrir con cualquier criterio tanto estricto o normal ok pues muchas gracias Karen por estar en esta presentación agradecemos mucho tu participación y agradecemos a todos que se quedaron a escucharnos espero que les haya gustado esta presentación cualquier duda Karen ya está compartiendo nuestros correos en el chat y si les vamos a pasar el link de la OMA de los países miembros así como el marco 6 de 2018 y van a compartir un libro electrónico de un resumen de la presentación entonces les agradecemos de verdad a todos los que se conectaron y nos vemos el próximo miércoles que si no me equivoco son beneficios obligaciones ahí nos nos vemos el el miércoles ok muchas gracias a todos gracias Karen gracias buena tarde ay buenas tardes gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.